Vamos a pasar a probar una configuración como me gusta a mí Saben que soy fanático de la música disco Y me gusta escucharla como la escuchaba en esa época, en los 80 No hay nada mejor para la música disco que los JBL Esto se lo compré a un chico Realmente para la música disco es imbatible, realmente Y tuve muchos baupes de JBL que realmente me desilusionaron Porque eran baupes muy caros y realmente no me daban lo que yo quería Vamos a escuchar música de Gino Sochio Del disco Face to Face Saben que me gusta mucho la música disco Y aparte me traslada a los mejores momentos de mi vida Los más alegres realmente Y que no volvieron a repetirse Porque la verdad que el mundo está en decadencia como les digo siempre Y vamos a pasar a escuchar un poco de música para que nos alegre la vida De eso se trata este canal ¡Gracias! 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 Bueno seguimos probando la música de esa época que a mí me gustaba mucho saben que soy fanático del tema de los... tengo muchos muchas pasiones por el fútbol la verdad que he vivido la vida de una manera siempre haciendo lo que me gusta gracias a Dios y bueno siempre fui un rebelde e hice lo que quise con mi vida entonces me dediqué a hacer todo tipo de cosas que me gustaban sobre todo por ejemplo recordar los mejores momentos de nuestras vidas como hago en este canal también me dedico a armar maquetas les voy a contar a ver si les gusta porque es como que a veces te dicen te quedaste en ese tiempo ¿no? y bueno yo creo que a mucha gente le pasa que fueron los mejores tiempos de nuestra vida armo maquetas de coches de Fórmula 1 ahora les voy a mostrar automodelismo esta es la empresa francesa Studio 27 este lo armé yo miren es un Lotus 79 miren que maravilla miren la laca de la pintura esto viene para armar pero usted tiene que agarrar y darle las terminaciones ¿no? con la pintura que quiere son cosas que a mí me gustan ¿no? miren que maravilla estas cosas me vuelven loco ¿no? armo varias maquetas y aparte también tengo autos míos que me gusta hacerle cosas preparaciones con amigos que tienen taller mecánico de hace muchos años y bueno son mis hobbies ¿no? creo que la vida hay que vivirla haciendo lo que a uno le gusta a veces la agenda marca que uno tiene que estar sufriendo y un montón de cosas y no debe ser así ustedes la vida la tienen que vivir de otra manera aunque estén casados nunca tienen que perder el sentimiento que tenían por estas cosas ¿no? porque un día una psicóloga que yo conocía me dijo eso es pasión y es amor por lo que uno hace ¿no? y por lo que uno vive por lo que vivió entonces no dejen de vivirlo no dejen de sentirlo tómense su tiempo para disfrutar de todo este tipo de cosas que la verdad son maravillosas a mi estas cosas armar estas cosas no se me llenen el alma me hacen feliz ¿no? estas cosas yo trato de siempre poner las energías en lo que a mi me guste porque la vida se vive una vez sola ¿no? este y se lo digo para la gente que tenga dinero no lo tenga porque esto es la pasión no hace falta tener dinero ¿no? usted se puede armar un equipo y la puede pasar espectacular un equipo chiquitito o ponerse a recordar cosas que que lo hacía muy feliz cuando era más chico ¿no? como en este caso estas cosas ¿no? a mi me hacen muy bien me gusta armar maquetas de coche automovilismo descuento es otro de mis hobbies soy fanático de fútbol también ya la gente me conoce ¿no? y sobre todo mis amigos la pasión que tengo por eso armé este canal ¿no? porque este canal trata de la pasión no del dinero es un ruro caro es difícil a mi me dio vuelta a la vida por un montón de situaciones pero siempre puse todo para poder tener mis equipos y me he esforzado ¿no? no estuve midiendo a ver si perdí o ganaba estuve tratando de medir la felicidad que yo sentía cuando lograba comprar un equipo porque muchas veces la gente se hace mala sangre por algo y no se lo tiene que hacer ustedes tienen que disfrutar de la pasión ¿no? es lo que realmente nos hace felices cuando hablo de este canal de que trata la pasión por el audio ¿no? porque mucha gente se desespera por el dinero y y justamente esa carrera por el dinero a veces hace que uno se muera de un ACV o o bueno le pase cualquier cosa ¿no? de que trata la pasión del audio o de que trata la pasión ¿no? hablamos y bueno para mi trata de todo esto entrar a mi casa es esta es la felicidad esto es lo que me llena a veces los espacios vacíos de mi vida como todos tenemos y bueno y sobre todo bueno la reina número uno que es la música ¿no? porque realmente yo creo que los que estamos en este rubro sabemos lo que significa la música yo empecé a conocer gente que se dedicaba a comprar cosas indiscriminadamente gastaba plata y me decían que no eran felices y bueno me conocieron a mi le transmití la pasión les pasé las cosas le toqué los sentimientos les pasé las ganas ¿no? yo que se yo por ejemplo acá me armé una configuración como si escuchaba en el boliche yo iba a WANA el boliche se llamaba WANA WANA Live acá en Racoleta y era un boliche éramos chicos ¿no? me acuerdo que estaba Deepy que gracias a Dios hoy soy amigo de él y me llevo unos años pero bueno Deepy DJ ¿no? el famoso Deepy el Tano Dipiero como de muchos Djokers que conozco ¿no? porque he laburado también con Djokers con Hernán Cataño en cinema y un montón de lugares que me conocen porque amo la música siempre amo la música y bueno todo tipo de música me gusta el house me gusta la electrónica me gusta el disco el funk y todo tipo de música porque también me gusta el jazz todo pero mi pasión lo que me hace feliz son estas cosas ¿no? es el mundo que tiene que tener uno cuando les digo que salgan de la Matrix y vivan lo que los hace felices ¿no? que es lo que realmente para eso está la vida ¿no? para despertarnos y hoy me desperté me puse a escuchar un poco de Chino Socho y la verdad que que bueno que me alegro la vida es impresionante no recordar estos momentos y bueno lo que tienen que hacer es disfrutarlo como cuando yo amo estas maquetas que me recuerdan los coches de esa época soy fanático de los autos del fútbol del tenis del padre bueno tengo mucha pasión he tenido mucha pasión también por las mujeres y y realmente fue tuve conviví como siete o ocho veces pero bueno no es tan fácil tampoco ¿no? porque hoy las mujeres están muy jodidas es muy complicado y bueno las cosas vienen solas ¿no? yo tuve novio mucho tiempo también una pareja once años con otras pero nunca dejé de lado mis pasiones con los últimos cuatro años que fue la que más ameno pero bueno esto es este un poco de pasión por el audio y pasión por la vida y seguir disfrutando de esto ¿no? escuchando de esto y poder transmitírselos a ustedes que por más que estén casados tengan hijos y lo que sea traten de disfrutar ustedes también aunque los hijos de los más maravillosos del mundo pero tengan su espacio tengan su espacio para poder disfrutar de la pasión por la música vamos a seguir un poquito y ya me despido porque me tengo que ir a jugar al padel un partido muy importante un abrazo grande seguimos escuchando un poquito de Gino conmigo 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 Bueno, ahí tienen, ¿de qué trata esto? Esto es un cargador energético de pilas antes de salir, ¿no? No sé cómo explicarlo. Es pura pasión, ¿no? Me gustaría que todos lo vivan, porque yo sé que todos los que están en el audio aman esto. Sacando a la gente que se saca los ojos por comprar y vender equipos que realmente se matan y no terminan disfrutando nada, ¿no? Se matan uno a otro y es una boluda, ¿no? Y dejan de lado la pasión. Estamos con una configuración de la vieja escuela, un Power Yamaha del año 76, el primero de estudio y audiófilo, porque vendría a ser la potencia M2 de Yamaha reforzada, ahí la tenemos, con los bafles JBL 4731, para mí son los mejores. Los mejores bafles que hizo JBL para tener en un hogar, si quieren escuchar música a disco, porque tiene una pegada, yo estuve 4430, 4425, eran un fiasco, no caminaban. Y este bafle tiene un diseño a la caja con unos tubos de sintonía, un bajo infernal. Viene armado con un driver, acá lo voy a mostrar. Acá lo tienen este, el 2446, el JBL. O sea, que ustedes se lo pueden armar, ¿no? Si les gusta la música disco, o les gusta el fan o la electrónica, se pueden armar. Estas cajas se las pueden armar, ¿no? El aminete original de JBL como este es muy importante porque la verdad que no tiene resonancia. El buffer es de 15, un 22, 26. Una versión especial también, porque no es el común. Y bueno, y se lo pueden armar ustedes, ¿no? Si les gusta mucho la música con pegada, y para no tener que estar gastando tanta plata como yo he gastado con los JBL celestes, esos que eran carísimos y no me gustaban para nada realmente, los 4343, 4333. En esta caja encontré lo que yo buscaba, ¿no? Encontré, tuve también la de doble buffer, pero me ocupaba mucho el lugar. Y en esta encontré la pegada justa y está muy bien estudiada esta caja, está muy bien hecha. 47, 31, les digo. Es excelente. Y se pueden copiar, agarrar los planos y mandarse la caja, ¿no? La caja y los componentes se consiguen, ¿no? El crossover no sé si es tan fácil, pero yo uso un Uray o uso el pasivo, ¿no? El crossover pasivo y uso, o si no, uso el original, ¿no? Así que, pero se lo pueden hacer. El tema es disfrutar de la música y que lo puedan realmente disfrutar, como me gusta a mí. Bueno, les mando un abrazo grande y nunca dejen de lado la pasión, porque si la dejan, dejan de lado la pasión se iban a ir muriendo de a poco. Y la vida es corta, muchachos, es corta. Tómense su tiempo, por más que estén casados, que estén en pareja, de novios, o lo que sea, ¿no? Porque yo sé que cuando estamos de novio no es lo mismo, ¿no? Yo no podría estar haciendo esto si estaría de novio, lógico. Porque cuando estaba mi novia viviendo conmigo era imposible. Este, pero bueno. Ahí yo vi unas fotos a Facebook, Gustavo Marino. Y bueno, me preguntan por mi exnovia y... Lo subí en mi Facebook, ¿no? Y sí, estábamos ahí, ¿no? Como por... En cualquier momento nos arreglamos, pero... Pero bueno. Toca aprovechar y poder hacer todas estas pruebas y hacer el canal, porque si me puedo poner de novio con ella, cagamos. En mi cuenta de Gustavo Marino, no en mi Facebook. Subí una foto de ella y todo el mundo me pregunta, ¿qué pasó? ¿Te arreglaste? Y bueno, capaz no vamos a vivir a Alemania, así que... Vamos a ver qué pasa, ¿no? En caso que me vaya para allá... No sé, va a ser más complicado armar todo esto y poder dedicarle todo este tiempo a ustedes, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Tengo que seguir mi vida con mi compañera. Pero bueno, estamos en planes. Vamos a ver qué pasa. Le mando un abrazo grande y gracias por las cosas que me dicen en el canal o en el Facebook. Gustavo Marino es mi Facebook, todos lo saben. Y bueno, le mando un abrazo grande y los quiero mucho, chicos. Y nunca dejen de lado la pasión. Sigan disfrutando. Siempre.